Y ahora enfocarnos en lo que sigue, en otro partido, en lo que es Puebla, en hacer un buen partido desde atrás. Lo importante obviamente fue que el equipo tuvo reacción en la parte ofensiva y bueno también creo que ganando se corrige mucho mejor y mucho más fácil. Sí, muchos partidos en poco tiempo, obviamente en el tema individual quiero seguir ahí en el radar de selección mexicana. Tengo que tener buenas actuaciones para poder estar ahí peleando por un lugar en la Copa del Mundo, que es un sueño que tengo desde niño y voy a trabajar para ello. Pero bueno, lo más importante hoy en día es hacer el buen papel con el equipo, con el club, para que eso se dé solito. Y bueno, en el tema del club, como lo comentaba antes, el tema de la Liga es lo más importante, el jugar finales. Quiero volver a jugar una final con el equipo, pero obviamente en esta ocasión poder levantar ese trofeo tan anhelado que quiere la Laguna.